Mujeres, falladoras de este mundo Aquí estamos las mujeres Falladoras de este mundo Con nuestro canto femundo Mostramos nuestros saberes Mostramos nuestros poderes Vamos subiendo peldaños Si me llaman siempre apaño Con esta mi voz muy franca Y hoy día en Casa Blanca Ya cumplimos treinta años Once falladoras juntas Estamos mostrando ahora Si mi alma de emoción llora sin respuestas Sin preguntas Y nuestra mirada apunta aquella que nos dio el ser Es fácil de comprender En cada décima franca Que se vistió Casa Blanca con el traje de mujer Soy mujer, soy mujer, soy mujer Soy disidencia Soy mujer, soy disidencia Y ahora soy madre también Tanto por mi propia cien Y las neurodivergencias Resistir es existencia Y al dolor damos batalla Hasta que justicia haya Y que florezcan las flores Y estén todos los colores Cantando en la misma paya Que bonito, compañeras ¡Ay, oh, hombre! 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 Once flores del jardín Le dan al atardecer Con arama de mujer, un poético sestín Se inspira más el diadín, dejando aquí el corazón Hoy se percibe la unión, es más aquí les comento Que por ustedes yo siento respeto y admiración Que por ustedes yo siento respeto y admiración Son varias generaciones Que de distintas escuelas y aunque hoy nos falta Mariela Y aunque hoy nos falta Mariela, está en nuestros corazones Son tantas las emociones que da el canto a los poetas Gabriela, Agueda y Violeta Siempre sus males se espantan Cuando las mujeres cantan Van transformando el planeta Somos once falladoras Somos once falladoras Más, somos más en el mundo Es nuestro canto fecundo Por nuestra la voz cantora Somos la noche y la aurora Somos la voz del desplante Somos la luz del diamante Somos la luz del destino Somos la luz del camino De las que vinieron antes A mi izquierda Tomasita Que es un ser extraordinario Y que ahora en el escenario Tan solo está de visita Su décima es infinita Es la que siempre se inspira La que ríe La que suspira Y de la musa es la dueña Si con su presencia enseña Y con el alma nos mira Fue el alto una paloma Fue el alto una paloma Que recorre el universo Si hoy canta nuestro verso Lando Milán, Milonga y Saloma Se va a emparejar la loma Si hay justicia verdadera En el albor de esta era De mi escondite salir Y digo un, dos, tres por mí Y toda mi compañera ¡Aplausos! 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 Mientras la musa Mujer avanza ¡Aplausos! 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 Nos vamos Casablanca Cantamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ahí están nuestras mujeres payadoras de Latinoamérica un aplauso fuerte para ellas chiquillos, chiquillas mira que hermoso ramillete multicolor tenemos acá en el escenario de Casa Blanca en la versión número 30 del encuentro de payadores de esta ciudad, de esta comuna tan hermosa son exactamente 10 más uno, una ya, ahí, fotos van, fotos vienen la fende, la fende cara ya ya niñas, muchas gracias